Del Medio Oriente llegó un caballo muy ligero Lo llamaban el demonio, todos le tenían miedo Porque al salir al cabestro, siempre llegaba primero Más de cuarenta carreras, invicto estaba el demonio Su dueño Manuel Rubí, en él apostaba todo Decía, mi caballo vale, todo lo que pesa en oro Muy cerquita de Toluca, se armaron unas carreras Pa' competirle al demonio, le trajeron a una yegua Unos gringos de Kentucky, era orgullo de su tierra Que chulo estaba el ambiente, Ramón estaba tocando Cuando se vio entre la gente, el señor Servando Cano Venía a mirar al demonio